¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Si el comisario vuelva a confiar en el inspector, dejo de llamarme Cooper, el asalto al mayor edificio de oficinas de la ciudad y ha justificado una mayor disculencia policial. ¿Qué es el inspector? ¿Qué es el inspector? ¿Qué es el inspector? Gracias a ello hemos descubierto a una banda de falsificadores. Gracias, inspector. Pero verá, creo que todavía no era un trabajo de profesionales. Me quedo como un vulgar robo de aficionado. ¿Cómo puede felicitar a Cooper por semejante chapuza? ¿Y todos mis trabajillos qué? ¿Ya no cuenta? Según la terminología legal, a eso se le llama confesión. Tengo pruebas suficientes para deteneros a los dos. ¡Oh! Pero verá, inspector, lo hacemos por su bien. No puede detenernos por intentar ser solidarios. Eso, contárselo al juez. Ver como policía es encerrar a unos tipos tan peligrosos como vosotros. ¡Agente! Eso demuestra que lo hemos hecho.